Lucho con las voces en mi mente Dicen nada soy Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz En cada momento me demuestras que no soy mi error Recuérdame quién soy en ti Quiero escuchar tu voz Dices que me amas Tal y como soy Dices que soy fuerte Cuando débil soy Y al tropezar Me levantarás Dices que soy tuyo Que tu hijo soy Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí Encontré mi identidad Encontré valor en ti Dices que me amas Tal y como soy Dices que soy fuerte Dices que soy fuerte Cuando débil soy Y al tropezar Me levantarás Dices que soy tuyo Que tu hijo soy Que tu hijo soy Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Todo lo que tengo Lo que soy Lo rindo a tus pies En cada derrota En cada derrota y victoria En ti yo confiaré Dices que me amas Tal y como soy Dices que soy fuerte Cuando débil soy Y al tropezar Y al tropezar Me levantarás Dices que soy tuyo Que tu hijo soy Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Y creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Creo en ti Yo creo en ti Hoy en ti Yo creo en ti Gracias por ver el video.